Miren amigos, nada más Buenas tardes amigos Miren nada más, aquí nos encontramos En el estacionamiento El estacionamiento de la feria Del lienzo charro Antonio Aguilar, miren Como aquí podemos mirar Hay muchos caballos, miren Mucha caballería que está llegando Otros ya se van y otros van llegando Y así Por los eventos que hay aquí en la feria Miren Aquí hay varios, miren Acá de este lado hay más Allá se encuentra pues El lienzo charro Antonio Aguilar, amigos Miren Vamos llegando aquí a la charreada, amigos Vamos llegando aquí a la charreada Este domingo Vamos a ver cómo Saludos ¿Cómo anda? Bien Estamos llegando aquí a la ¿Qué hay amigo? ¿Qué hay? Nada ¿Están bajando los caballos? Miren Caballo está haciendo de la pipí, miren Está haciendo de la pipí Arriba de Arriba de la traila, miren Ahorita vamos a ir acá Para el lienzo charro Antonio Aguilar, amigos Miren Vamos a ir para el lienzo charro Antonio Aguilar Nada más que queríamos mostrarles aquí Un poquito de De los caballos, amigos Miren De la caballería que hay, miren Ahí les vamos a encargar, amigos Que Que Compartan los videos Que Ya Ya les hemos dicho Cómo está el proceso Su reacción Su like Para seguir Seguir laborando Entonces aquí vamos, miren Miren nada más cuánto Cuánto caballo Están las trailas de los caballos Buenas tardes ¿Qué evento hay, joven? ¿Qué evento hay? La expo ganadera Ah, expo ganadera Gracias Miren, amigos Pues Aquí ya Ya preguntamos Y Dicen que hay una expo ganadera Miren Hay una expo ganadera Aquí Aquí se oye El tamboracito Voy a grabarles aquí Un poquito, amigos Este Ahí sí les encargo Su reacción Me encanta Eh Su compartida, amigos Este Ahí se los encargo Voy a mostrarles un poquito Lo que se vive aquí en la feria En Fresniño Fresniño, Zacatecas Miren Pues de este lado también Hay más caballos, miren Es que nos mostramos Vamos a seguir caminando, amigos Miren Vamos a seguir caminando aquí En esta bonita expo ganadera Miren Acá están los Están los marranitos Miren Acá están los Están los marranitos, miren Ah, miren Qué chulada De marranitos Ahí están Miren Acá están las borregas De este lado, miren A ver Vengase Y ahí dice Granja Ahí está el nombre De la granja, miren Maravillas El número Acá están los Los animalitos Borreguitos Y ahí está la granja La aurora, miren Granja la aurora Bueno Vamos a seguirle Vamos a seguirle Para acá Pues acá Acá tenemos más borreguitos Más borreguitos, amigos Y caballos Ya, ya, ya Encillados, miren Bueno, amigos Pues Aquí seguimos Aquí seguimos ¿Qué huele? ¿Qué dice? Miren 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 nada más Chulada de caballos, amigos Chulada de caballos Puro caballo Pinto Caballo Alazán Miren Acá están los Becerritos, miren Vamos a Enseñarles los Becerritos, miren ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amiguitos Ahí está Ándele Ándele pues, amigos Ándele pues Pues Aquí vamos a A finalizar, amigos La transmisión De este lado Y ahorita Nos vemos en un ratito Ya, pues Aquí Unos Unos diez minutos más Acá por el lienzo charro Antonio Aguilar Nada más quisimos Mostrarles Cómo es una Expo ganadera Aquí en la En la esplanada De la feria Fresnillo Comparta el video, amigo Compártalo Deje su reacción Me encanta Me gusta Ustedes son los que hacen Que la página Siga de pie Y vámonos Para adelante Vámonos ¡Gracias!